En otros temas, el cambio climático cada vez es más evidente en todo el mundo. Sin embargo, sus efectos son más notorios en algunas regiones. Incluso millones de personas han sido ya desplazadas. Los efectos del cambio climático alrededor del mundo se han convertido en una de las razones por las cuales millones de personas migran a zonas menos afectadas dentro de su país o en otra nación. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados señala que en 2022 32 millones de personas fueron desplazadas por peligros relacionados al clima. En 2023, las temperaturas globales alcanzaron nuevos máximos históricos y el año estuvo marcado por decenas de incendios, inundaciones y tormentas intensas alrededor del mundo. Los eventos extremos de largo plazo se van dando muy poco a poco y tal vez ahora ya empecemos a ver más este tipo de migraciones en zonas que han estado esperando que la sequía pase y la sequía no pasa y tal vez está mucho más fuerte, en donde el manejo que hay del agua no ha sido el adecuado. Por ejemplo, sequías extremas, falta de agua potable o huracanes e inundaciones. En su mayoría llegan a ser desplazamientos internos y temporales, por lo que está la idea de volver a su casa, similar a lo sucedido en Guerrero en octubre pasado por el huracán Otis. No hay agua, no hay lo primordial, cajeros, no hay para sacar dinero, para retirar, o sea, estamos sobreviviendo de las puras ayudas. La falta de energía eléctrica, de agua, telefonía, bancos, alimentos y atención médica orilló a que cientos de familias salieran de Acapulco a buscar asilo en otras regiones. En nuestro país tenemos una buena parte de sequía, pero cuando es una sequía excesiva o anormal, también hay desplazamientos. Ha habido también los de sismos, de huracanes, de eslaves, de inundaciones. Otro ejemplo es la tormenta Daniel que azotó a Libia, África hace seis meses. Naciones Unidas contabilizó más de 60 mil personas desplazadas o el exceso de lluvias durante cuatro años seguidos en Sudán. Unas 360 mil personas se han visto obligadas a huir debido a estos cambios. O las inundaciones de hace un par de días en los Emiratos Árabes. Sin una acción para mitigar el cambio climático y reducir significativamente el riesgo de desastres climáticos, de acuerdo con el mismo reporte de ACNUR, para 2050 más de 200 millones de personas necesitarían anualmente asistencia humanitaria debido a los efectos del cambio climático. Antonio Anistro, Heraldo, Miragroup.